muy buenas a todos y bienvenidos al canal durante el mes de mayo pude realizar esta grabación en castilla la mancha en un hotel rural el cual en la mayor parte de años se encuentra vacío y donde puedo observar un nido de pardillos vais a ver en la primera imagen como el macho va a intentar dar de comer a las crías que se encuentran ahí ocultas en un pequeño árbol y cuando detecta nuestra presencia huye despavorido no se atreve a dar de comer a sus crías vamos a ver qué sucede ahora con la hembra que también se anima fijaros la hembra sí que le echa un par de narices y se introduce dentro del arbolito para dar de comer a estas preciosidades son tres o cuatro no la puedo distinguir muy bien de momento luego más adelante vais a ver imágenes mucho más de cerca mucho más claras ya que no quiero alterar no he querido alterar en ningún momento la vida de estos partidos anidaron en este en este hotel rural porque se encuentra muy tranquilo durante todo el año y bueno pues ya sabéis los que entendéis de pájaros que el pardillo es muy huidizo del ser humano huye de ser humano no fijaros cómo se abre la boca a esta pequeña cría de pardillo que apenas tiene cuatro plumitas y que ni siquiera abre los ojos se esconde fijaros qué tiernas imágenes nos brinda la madre naturaleza no estos pequeños pardillos en pocos días alzarán el vuelo fijaros como la hembra abandona al nido tras haber dado de comer a sus polluelos la pongo a cámara lenta fijaros como huela curioso y en esta imagen aparece el macho que se posa en la ventana irá se atreverá a dar de comer a sus crías pues vamos a ver qué sucede no se va se va a parar recito vuelve dará de comer un poquito a sus polluelos que aquí lo vemos de nuevo crías de pardillo que fijaros como en la boquita deben comer muchas veces al día y por culpa de nuestra presencia no comen la cantidad de veces necesarias estamos en el día 2 vuelve la hembra a darles de comer me alegra mucho que les dé de comer por supuesto fijaros ya abren un poquito ese abre un poquito los ojos los demás tienen hambre y están con el piquito abierto piquito amarillo y las plumitas pues fijaros hay que abrir los ojitos ese tiene cacas el nido que eso luego la madre o el padre los quita son muy limpian su unido eso está claro y nada pues como decía comer muchas veces al día al detectar nuestra presencia no comen tanto pero yo me aseguro de que a la noche al atardecer se quede tranquila la zona la terraza para que pueda dar los padres de comer a estas preciosidades y al amanecer por supuesto también les deben comer y durante el día pues en nuestras ausencias también sé que les han de comer porque puse una cámara a grabar por supuesto estamos en el día 3 fijaros que ya les han crecido un poquito más los cañones de las plumas y ahí ya abren los ojillos están como ya debe ver un poquito mejor detecta mi presencia y están agazapados están agachaditos pero yo no soy ninguna amenaza para ellos les ha dado de comer la hembra va y viene y estamos en el día 4 es incansable la labor que hacen los padres para alimentar a estos pueblos fijaros ya como tienen las plumas en cuestión de cuatro días han crecido muchísimo son una preciosidad los paredillos por supuesto si encontréis alguna vez hago un nido nunca toquéis con la mano ni alteréis por supuesto a estos polluelos porque si los toques con la mano por ejemplo puede ser rechazados por los padres y no queremos nunca eso hay que cuidar la naturaleza y a los pequeños pajaritos a los seres vivos etcétera no fijaros a cámara lenta como ha abandonado el nido su madre en el día 5 vuelve a dar incansable de comer a sus polluelos ya fijaros como tienen las plumas avanzadas y que espabiladitos que están en cuestión de días y gracias a la alimentación y la labor realizada por sus padres dejarán el nido y empezarán a dar sus primeros vuelos y serán par de ellos adultos muy pronto y así seguirá la cadena adiós para siempre a estos polluelos y hay que dejar un mensaje claro y es que respetemos la naturaleza y respetemos a todos los seres vivos que nos rodean adiós para siempre a estos polluelos que probablemente el año que viene volveré a veros ya con vuestras propias crías nos vemos el año que viene y a todos vosotros suscriptores de mi canal muchísimas gracias por estar ahí si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de los nuevos vídeos que subo al canal i